hola hola saluditos amigos sean todos bienvenidos otra vez más a otro vídeo aquí estamos ya con el niño de luxo hola ya carlito cómo estás así es bueno seguimos con las sorpresas para papi celestino después de esos vídeos que ustedes vieron ahí que se le había hecho esa rica comida de gallina así que ya carlito dijo no mi amor por allí vamos a comprar vamos ajá bueno así que ahí verdad continuando el vídeo ya carlito había dicho un vídeo anterior que le tenía una sorpresa a papi celestino así que creo que vamos a traer lo que es esa sorpresa que nuestro compañero y nuestro hermanito y hijo de papi celestino tiene así que esperamos amigos de que les gusta el vídeo sobre todo compártanlo suscríbase al canal y será de bendición para cada uno de nosotros así que caminemos para llegar y aquí va nuestro gringo salvadoreño hola mi amor cómo está vamos a ir a comprar un dulce dice el niño vaya vamos pues bueno así que aquí vamos ya lo que es para la tienda donde acá nuestro compañero y nuestro hermano y hijo de papi celestino tiene una sorpresa para él así que esperamos amigos les gusta el vídeo que vamos a traer en esta tarde para todos ustedes gracias por el apoyo que nos brindan suscríbase al canal de el hermoso comentario y bienvenido gente linda a otro vídeo así que aquí vamos a unos pájaros allá está el pájaro que dice el niño de vengase mi amor está grande bueno así que qué es lo que qué es lo que le vas a comprar a papi le vas a comprar un pastel le vas a comprar un pastel le vas a comprar un pastel pero se lo mandaste a hacer y como a él le gustaba a él le gusta el pan bueno así que ya carlito le supo una hora contamos una pastelería cerca así que por acá ya carlito hizo el pedido en un local que tenemos acá en nuestra comunidad de garita tenemos un local de unos ricos y deliciosos pan que aquí dice dinos que o sea unos ricos y deliciosos pasteles así que aquí es donde jan carlitos vean había encargado lo que es ese rico pastelito así que vamos a entrar y a comprarlo o sea más que todo a traerlo y esperen ver el final del vídeo para ver qué reacción tiene lo que es papi celestino miren aquí están las delicias de pasteles así que si usted quiere venir a garita palmera y quiere saborear un rico pastel pues aquí lo va a encontrar en pastelería dinos que así es así que ya carlito ya tenía encargado y los vemos al final del vídeo ay ya me voy a caer amigos ya venimos de regreso como ustedes pudieron ver está súper cerca lo que es la pastelería y aquí lleva ya allá a la puerta de la casa la tenemos así que ya venimos aquí cerquita de la casa y ahí le vas a hacer entrega tú tú querías que se grabara verdad que tú le ibas a regalar esto a papi celestino sabemos que tal vez no es un gran regalo pero como lo hacemos con mucho amor y el amor que le damos es el grandote así que es gran regalo y si mi amor así que ya vamos llegando amigos dice el griego salvadoreño que te trae un regalo vaya ese es ese es vaya papi celestino ahí está el regalo del niño que relajada está ahí mami que dice que que tío chanca se lo compró vaya a entregarle el mío de mi amor dale este otro papi celestino dale un abrazo mire mi amor dígale te amo dígale vaya así que así que vamos a decir a papi celestino que abra el regalo y que abra el pastel para que vea verdad que decoración ley y le mandó a hacer ayúdame dice ayúdame como que fuera de ayúdame como que fuera de así que esa fue la sorpresa que el niño del oxo le tenía a papi celestino y él dice que quiere ver que usted lo abra dice porque quiere que no sé qué decoración le ha mandado a hacer que quiere que los suscriptores vean vaya pero dice que se va a emocionar más más el niño va ah no pues si estamos contentos va hijo vean que estamos contentos y usted quiere comer pastel ay yo que ahorita lo va vaya pues ábralo ya no lo haga desear tanto a la una venga para acá venga para acá va contamos a la una a la una venga a la otra el se me adelantó a la otra vaya mi amor él se adelantó al dos miráte ay hombre mira vaya mira como lo han mandado a hacer frutillo ya acá mira a ver Superman hijo si mira ay por Dios ay no 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 vaya Mira mi amor, es un pastel de superman, dice super papá, mira mi amor, superman, mire, superman, el superman, el superman, el superman, el superman, ese superman tiene hambre, vaya ahora vamos a pedirle a papi celestino que abra el regalo para que también vea que venía, ese superman tiene hambre, tiene chuca la mano, le va a pegar esta mordida a superman, muérdelo pues, que ese es superman, ay dios mío, bueno así que abra el regalo papi celestino porque se nos va a alargar el video, vamos a ver que también viene en esa cajita va, así que esperando le guste a papi celestino, son sorpresas, tal vez detalles pequeños, pero con todo el amor de nuestro corazón, ahí está, ahí está el superman, ahí está el superman, ese viene bien embuzucado, vamos a ver con quien viene, mi amor, mira, con superman, mira ve, por dios, mira ve, con superman, esto no se come, esto no se come mi amor, vaya, y ahí dice papá te amo, miren, ahí está, con la adoración del salvadoreño gringo, gringo salvadoreño, vaya, ahí tiene otro detalle, en esa otra bolsa, téngale superman, así téngalo, miren superman, y así va, vaya, ahí téngalo mi amor, acéate para acá, acéate para acá, ábrale ahí papi, ahí está, vaya, ahí téngalo papi, no se mueva mucho, no se mueva mi amor, no, y ahí viene para que castigue al niño del OXO, ja, jajaja, 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 para que lo castigue cuando Lola la cazo, jajaja, jajaja, aquí viene otro lado. Tanto, tanto de papel. Ay, es un reloj. Mira, amigo. Mira, bebé. Bueno, le quise regalarle cosas que mi papi ocupa, verdad, porque como él asiste todos los días a la iglesia, y son cositas que usted ocupa, papi, así que esperamos ahí le hayan gustado los detalles. Ay, qué bonito. Y él ya destapó el reloj. Están bien bonitos ahí, pues, la verdad es que... Ay, no, póngalo. Vaya, póngaselo. Les agradecemos mucho, va, hijo. Ay, hombre, por Dios santo. Estuvo más emocionado el chiquitín. Estamos contentos, va, hijo, porque los han obsequiado, verdad. Vaya ya, Carlito, denle un abrazo a papi Celestino y vamos a terminar este video esperando, amigos, les haya gustado la sorpresa para papi Celestino. Y también es que le dé una mordida a él, al pastel, porque ya estaba viado del sobrino, del nieto. No, sólo lo vamos a partir así, es que, miren, pues. No, es que el problema es que a mí esas cosas que vienen así, mamá. Casi no le gusta. Ah, pues, pártalo, pues. Sí, así es de que... Vaya. No, Superman no. Vaya. A un ladito, entonces, hijo. Vaya. A un ladito. Vaya. Ahí está. A un ladito le vamos a cortar, porque el niño dice que él, yo no sé cómo se ha encariado tanto de la chiquidad de Superman. Y como aquí viene la letra de Superman. Él dice que no. Que no, dice que esa no. Entonces, le vamos a partir a un ladito, así, ve. ¿Y aquí? Sí. A un ladito, porque Superman se lo vamos a dejar al niño. Ahí está. Bueno, amigos, esperándoles hay que ha gustado el video. Gracias a todos los que están con nosotros. Bendiciones para todos. Y nos vemos, papi salesino. Hasta la próxima. Bye, bye, mi amor.